Franco hizo pagar muy caro la derrota y enseñó al pueblo español a decir, atención, que las derrotas existen y que embarcarnos en un programa que no nos dé garantías de éxito puede ser efectivamente muy peligroso. Y cuando se dice, Morán, que en el fondo la transición fue obra del miedo, yo creo que en el fondo el miedo es una pasión política, pero también podemos decirlo en positivo, fue obra de una desconfianza de los derrotados de la República, porque habían sufrido 40 años y no estaban en condiciones de dejarse arrastrar a algo que no hubiera muy claro. En otra vuelta de tuerca, José Luis Villacáñez.